JSS Dame tu cariño, toma el mío corazón Quiero entregarte hoy mi vida por amor Sin engaños ni traiciones que hagan daño a nuestro amor Sin engaños ni traiciones para siempre ser feliz Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer 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 Cantemos por nuestro amor Brindemos por nuestro amor Dame, dame tu cariño, toma el mío corazón Quiero entregarte hoy mi vida por amor Sin engaños ni traiciones que hagan daño a nuestro amor Sin engaños ni traiciones para siempre ser feliz Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer 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 Dame, dame tu calor, toma, toma ¡Gracias!